Hey buenas a todos chavales, aquí TheBrowns comentando un nuevo vídeo y bueno podemos ver aquí un cerdo montando otro cerdo pero uno de estos cerdos soy yo, está buenísimo, me he bajado el skin de cerdo, está soberbio y bueno seguiré cabalgando con mi super cerdo, mi super amigo que me estaba echando un cable y bueno chavales espero que les haya gustado este pequeño vídeo, dadle al like favorito si podéis y hasta la próxima, adiós